Muy buenos días amigos de Plomería y Perretería Azteca, estamos en una edición más de estos videos de enseñanza Aquí continuamos con nuestro amigo Checo Azteco Bien, en esta temporada de lluvias vamos a hablar de este producto que es una válvula Cheque Anti-Retorno Bien, ¿cuál es el fin de toda Cheque? Ya sea de PVC, de bronce, de media, en este caso esta es una de 4 pulgadas, de 6 pulgadas Es permitir el paso de agua, pero no permite que se regrese Permite el paso, siempre todas las Cheque llevan una dirección de flujo Permite el paso de agua, pero no deja que el agua retorne Por eso es válvula Cheque Anti-Retorno En este caso, aquí vemos una muestra de la marca Fleximatic Ahí trae una ratita y un par de cucarachas Eh, no se preocupen, es muestra, les digo porque una señora me dijo Joven, se les metió una rata, estaba bien asustada y le dije Señora, es una foto, saquela joven, es una foto señora Bien, aquí lo vemos, esta muestra se cortó Una de las funciones, como ya les mencioné, pase el agua Y no deja que retorne Y la otra, como la estamos viendo en el video No deja que pasen los animales Vieron que le quité la tapa Esta tapa se retira, viene en rosca Para hacer mantenimiento Retiramos esta tapita y limpiamos El uso que se le da en casas habitación Es, se pone a la salida del registro El registro para los que no saben que, cual es el registro Es, a donde desemboca el drenaje de las casas Ya sea de agua pluvial o de agua con lodos Bien Se pone, eh, dejamos el tubo a la boca del registro Y ponemos esta válvula De esta manera el agua que vaya saliendo al registro Pasa y si llueve No deja que pase Ya sea a la línea de drenaje principal O alguna línea de drenaje No sé si les haya tocado ver En algunas casas cuando llueve Se sale todo lo del drenaje Y se mete a la casa Es realmente muy embarazoso Porque hay muchas cosas que no podemos limpiar No podemos recuperarlas Tenemos que tirar Para eso nos sirven estas válvulas Esta es de 4 pulgadas Marca Fleximatic En ABS Aquí entra la tubería de 4 pulgadas en sanitario También las hay disponibles en 6 pulgadas Y esta otra válvula es marca Capricornio Es una válvula mucho más fuerte Es una válvula europea Aquí es para 6 pulgadas Construida en PVC alcantarillado Recordemos, el alcantarillado es completamente compatible con el sanitario Podemos meter también esto en tubería sanitaria A diferencia de la otra Bueno, pues estamos pesada El precio es mayor también Tiene una válvula para cerrar y abrir Aquí la activamos Permite el paso de agua Y no permite que se regrese Le ponemos, la cerramos Y no permite que entre Ni mucho menos que se regrese La diferencia También se le da mantenimiento Se le tienen que quitar estos tornillos Levantamos la tapa Limpiamos de igual manera La tapita que hace la función de check Y ponemos tapa Y regresamos Esta trae un empaque El empaque le ponemos Al tubo le ponemos lubricante A esta parte Y entra presión O bien podemos pegar Y bien amigos Este es el video de enseñanza del día de hoy Muy útiles en tiempos de lluvia Sobre todo cuando no se planeó bien El plano del drenaje Y se regresa el agua cuando llueve Esta es la solución Esperamos que les guste Quédense con nosotras Hasta la próxima